Por las diferentes investigaciones que se han venido dando, el Centro de Interpretación de Recursos Acuáticos celebra 38 años de creación. Además, para recalcar, el museo que contempla el CIRA está catalogado como el segundo museo y tícola más completo de todo Sudamérica. Hemos tenido una afluencia aproximada de 33.000 visitas en el 2018. Esto quiere decir que cada vez se ha dado a conocer mucho más. El CIRA trabaja en base a la misión y visión del CIRA, que es transferir ciencia y tecnología. Nosotros realizamos capacitación técnica a las diferentes comunidades rurales, provincias y departamentos del Bénin, brindando asesoramiento tanto en bicicultura, en elaboración de subproductos de la carne de pescado, entrellado de mallas, elaboración de productos de alimentos con productos nativos de nuestra región. ¿Pero cuántas son las especies que se tienen en el Centro de Interpretación de Recursos Acuáticos hasta el momento? Tenemos 470. Hoy en día tenemos unas 509 especies. Cada día están realizados estudios y clasificación. Hoy en día los peces del museo no simplemente pertenecen a la cuenca amazónica, sino que también a la cuenca de plata. Tenemos un lote nuevo presentado recientemente de los ríos Bermejo y Tarija. La finalidad es exhibir y presentar las muestras de peces que tenemos en el museo y difundir las diferentes especies que tenemos, brindar información de la etiofauna amazónica y sobre todo concienciar sobre la conservación de los recursos acuáticos.